Buenos días a todos, bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra. Soy el profesor José Fernández Cavia, soy el director del Departamento de Comunicación aquí en la Universidad Pompeu Fabra y queremos daros la bienvenida a esta jornada de presentación, a este desayuno de presentación de un estudio que ha conducido la profesora, nuestra profesora doctora Emma Rodero, doctora en Comunicación y Psicología. Emma es la directora del Media Lab Psychology, un laboratorio de psicología de los medios donde se ha realizado este estudio, que es un estudio que ha financiado BBVA con unas becas Leonardo que convocan cada año y habla, me imagino, que es uno de vuestros temas, de los temas que venís a escuchar, el tema de los audiolibros. Cuando yo era un joven estudiante de filología, hace ya unos cuantos añitos, dimos algunas clases de etimología y había una palabra que me llamó mucho la atención, que es la palabra compañero. La palabra compañero parece ser que viene del latín cum panem, son las personas que comparten el pan. Yo creo que debería existir una palabra para las personas que comparten las historias, porque de hecho nuestros grupos sociales, más que hechos con gente que comparte el pan, están hechos con gente que comparte historias. Entonces, venimos precisamente a escuchar de la mano de la doctora Rodero cómo se pueden hacer para que estas historias sean más efectivas, más cautivadoras, más atractivas, cómo se puede hacer para que este sonido con el que se explican las historias tenga un mejor procesamiento cognitivo por parte de los oyentes. Y sin más dilación, os doy nuevamente la bienvenida. Espero que tengáis una jornada, un desayuno muy productivo. Supongo que se pueden ir levantando, ¿no, Emma?, y tomar lo que quieran en cualquier momento. Cogeros un cafetito, un zumo, algo, si queréis, y así soportáis toda la presentación que vamos a hacer a continuación, o si no, si estáis bien. Pero en cualquier momento, si queréis, os acercáis a la zona de desayuno y podéis tomar algo. Bueno, como ha comentado el director del departamento, vamos a presentar el estudio neurocientífico sobre audiolibros, que hemos realizado gracias a las becas Leonardo de la Fundación BBVA y vamos a explicaros un poco en qué consistió el estudio. Hubo tres objetivos fundamentales, nos planteamos tres objetivos de inicio. El primero era saber qué tipo de voz es más apropiada para narrar un audiolibro, qué tipo de voz es más agradable cuando estamos escuchando. Hemos realizado ya varios estudios sobre voces, tipos de voces, etc. Ya sabemos más o menos por dónde van las orientaciones. En todos los estudios siempre ha salido lo mismo, ya veremos a ver lo que ha salido en este. Hemos aplicado a la publicidad, al mundo de la política, a muchísimos ámbitos y nos faltaba la narración sonora, así que por eso esta era una de las ideas principales. La segunda era saber qué ocurre cuando este señor o esta señora me cuenta una historia. ¿Qué ocurre cuando un altavoz inteligente me cuenta una historia? ¿Es lo mismo que sea una voz humana o que sea una voz sintética? Hoy en día que están tan de moda. Hoy en día que a lo mejor, y de hecho está pasando, algunas empresas piensan ya en pasarse al locutor y irse a esto que evidentemente es más barato. Pero ¿qué pasa con la percepción de la gente? Por tanto, esa era otra de nuestras preguntas claves. Ya hemos hecho un estudio sobre esto que está publicado en una revista internacional, comparando voces humanas y sintéticas, pero no habíamos hecho medición psicofisiológica, no habíamos medido la respuesta fisiológica de las personas ante las voces sintéticas. Esto es algo nuevo del estudio, ¿vale? No hay ningún estudio que lo haya hecho de momento. El segundo objetivo era saber qué tipo de narración queremos en una historia. Porque, claro, no es lo mismo que yo me ponga a hablar ahora sí, evidentemente, de una manera más plana y entonces entró por la puerta y etcétera, etcétera. Hay una discusión en la industria acerca de esto. ¿Cómo se debe narrar? ¿Tenemos que narrar de manera plana? ¿Tenemos que narrar de manera interpretada? ¿Cómo tenemos que narrar una historia? ¿Qué es lo que más funciona? Eso es una de las preguntas claves porque, insisto, es un debate presente en la industria. Y también si estamos utilizando una voz, dos voces, si eso también influye. El tercero de los objetivos fundamentales era saber si le ponemos una música a esta historia, ¿cómo funciona? ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor que solo con voz humana? ¿Qué ocurre si ponemos efectos de sonido? ¿Qué ocurre si de repente cae algo aquí, un estruendo fuerte? Bueno, pues esta era otra de los objetivos. Y después, otra discusión interesante que hay en la industria ahora es, se empiezan ya a producir, sobre todo publicidad, de manera binaural, es decir, en tres dimensiones. ¿Pero realmente somos capaces de percibir una historia, la diferencia entre una historia con sonido estéreo y con sonido binaural? ¿Hay alguna diferencia psicofisiológica? ¿Puedo provocarte una reacción fisiológica en tu cuerpo si escuchas la historia binaural en comparación con una normal? Bueno, pues esto era otra discusión que está por todos los sitios ahora mismo. Yo lo he discutido con mucha gente. ¿Hasta qué punto la gente es capaz de percibir que eso es binaural y cómo eso influye? Tampoco hay estudios sobre esto. Así que decidimos un poco plantearnos este tipo de preguntas y hacer un experimento. Hicimos un experimento, la muestra son 60 participantes. Puede parecer poco, para un estudio psicofisiológico no lo es, es bastante, porque hay que conectar uno por uno a cada sujeto al sistema, con todos sus electrodos, etcétera, etcétera. Con lo cual, un estudio psicofisiológico suele estar entre 30 y 75, está bastante bien. Tenemos 60, de hecho, más de los que teníamos planteados en un principio. La media de edad son 25 años. Estamos en la universidad, evidentemente, muchos de nuestros participantes han sido estudiantes, lo cual también es un aspecto muy positivo para la industria, porque tenemos a mucha gente ahí fuera, a muchos jóvenes escuchando, y ellos son los oyentes del futuro. Así que está bastante bien también, 25 años. Y entramos dentro del perfil de oyente de audiolibro, porque, según los estudios que ya se han publicado, estamos entre 25 y 45 años, más o menos, de perfil. Bueno, pues aquí estamos nosotros en la franja, digamos, más joven. Y, eso sí, 65% mujeres, 35% de hombres. Esto entra dentro del perfil también. Son más las mujeres que escuchan, también son más las mujeres que leen. Las mujeres, ya sabéis, que tenemos un mayor dominio sobre el lenguaje, aprendemos antes a hablar, etcétera, hay muchos estudios sobre ello. Y también escuchamos, en este sentido, más audiolibros. Nos ha costado tremendamente, y eso os lo digo, encontrar hombres. De hecho, muchas chicas nos venían y nos decían, es que yo lo digo en clase, ¿verdad? Y es que los chicos no... Cuesta, o sea, ha costado muchísimo. Así que, bueno, hemos conseguido al menos 35%. Pero digo, está dentro del perfil también. ¿Tareas que han hecho? Bueno, os voy a contar lo que han hecho en el estudio. ¿Qué han hecho? Los sujetos han llegado, y lo primero que han hecho ha sido contestar una encuesta de hábitos. A ver cómo escuchas tú los audiolibros. Lo segundo, han hecho un casting de voces. Han escuchado varias voces, y nos han dicho cuáles les parecen más agradables para escuchar audiolibros. Como se hace también en la industria. Hacemos un casting y escogemos una voz. Pues esto es un poco lo mismo. Y después han escuchado tres historias. Y ahí hemos medido los diferentes variables que os he comentado antes, para ver qué resultados teníamos. Encuesta sobre hábitos. Muy sencillo. A ver, unas preguntitas. Os hago unas preguntas sobre cuáles son tus hábitos de escucha. Hábitos de escucha. Pues muy fácil. Escucho sobre todo en el teléfono móvil, después en la tablet, ninguno en un altavoz inteligente. Eso también nos sigue insistiendo en que en Estados Unidos la penetración de los altavoces inteligentes es muy bestia y es muy grande y todo lo que queráis, pero aquí todavía estamos un poquito lejos. Y ellos todavía son jóvenes. Estamos hablando de 25 años de media. Y todavía ninguno escucha mucha cosa por el altavoz inteligente. De hecho, ninguno nos dijo que lo escuchaban. ¿Cómo escucho? Fundamentalmente de camino al trabajo, de camino a la universidad, sobre todo haciendo eso, antes de dormir y también viajando. Son los más comunes. Entra dentro de los perfiles de audiolibros que ya se han publicado. O sea, que el estudio, digamos, viene a reforzar esos datos. ¿Por qué escucho? Porque me encanta, porque me gusta, porque me entretiene. Básicamente no hay otra razón. ¿Qué escucho sobre todo? Escucho ciencia ficción, terror, misterio, romántica, clásicos, historia. Todo este tipo de melenco, ¿no? Clásicos también. Historia, que también es una cosa que interesa y que está dentro de los perfiles. De podcast también, por ejemplo. Historia, terror, etcétera. Es decir, coinciden. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el oyente es oyente de todo. No es oyente de audiolibros. Es oyente de podcast, es oyente de audiolibros y es oyente de muchas otras cosas. Bueno, ¿cuánto escuchan? Un libro al mes de media. No más. Un libro al mes y después la siguiente respuesta era entre dos y tres. ¿Cuánto tiempo seguido escuchas? Entre 15 y 30 minutos. Lo cual es también muy normal. Y entra dentro también de lo que sabemos de los podcast. En podcast recomendamos que no duren más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque más o menos es el fragmento de tiempo en el que yo hago determinadas cosas. Pasear al perro, en el gimnasio, etcétera, etcétera. Para escuchar más de 30 minutos con una atención más o menos plena es muy difícil, por no decir imposible. Por eso, media 15-30 minutos, insisto, también entra dentro de lo que sabemos de los podcast. Escucho sobre todo en español, en español peninsular, muy poco en español con acento neutro, es decir, latinoamericano, y después en inglés. Entonces, básicamente, estos son los idiomas más importantes. Aquí, evidentemente, también en catalán. Y casi la mitad de los participantes nos dijeron que habían escuchado y leído el mismo libro alguna vez. Eso lo hace mucha gente y es una cosa que no debemos olvidar. Hay mucha gente que tiene el libro y el audio. Y dependiendo de lo que hace en el día, o lee o escucha. Y por eso yo siempre digo, leer y escuchar son dos actividades absolutamente complementarias. No es tan en lucha como algunas personas piensan. Es que yo leo, eso escucho. No, perdona. Leo y escucho. Y a veces el mismo libro. Sobre todo idiomas. Porque, evidentemente, cuando yo tengo que aprender un idioma es muy fácil poder ver el texto y escuchar. Y es la mejor manera de aprender. Con lo cual, bueno, pues también nos han comentado esto. Les preguntamos cuál era la calidad de los audiolibros que escuchaban. Y nos dijeron que la mayoría era normal. Después, considerable un 40%. Poca calidad un 10%. Mucha calidad un 4%. Aquí tomaros también los resultados un poco con, entre comillas, en el sentido de tienen una gran variedad ahora mismo. Es decir, la heterogeneidad que tienen ahora mismo. Desde donde encontrar audiolibros hace que la calidad de qué exactamente estamos valorando. Con lo cual, ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuál es la calidad de los narradores? Normal, 65%. Considerable un 20%. Poca calidad 8%. Mucha calidad 7%. Esto en cuanto a los narradores. Sigo hablando de una respuesta a un ordenador, etcétera, etcétera. Preferencia por el tipo de voz. ¿Qué prefieres? ¿Voces masculinas o femeninas? Masculinas y femeninas. A un 60%. Quiero que os quedéis con esa idea. Cuando yo conscientemente te pregunto qué voz prefieres en un audiolibro, tú me contestas. ¿Masculina o femenina? ¿O indiferente? Respuesta políticamente correcta. Masculinas un 12%. Masculinas un 12%. Femeninas un 5%. Luego os explicaré por qué es una respuesta políticamente correcta, pero que después tiene sus problemas. Bueno, preferencia por el tipo de narración. ¿Cómo quieres que te narren los audiolibros? Esto, insisto, es una encuesta consciente. Bien, ¿cómo quieres que te los narren? Con narrador y personajes. 73%. Con personajes un 20%. Solo con voz, solo con un narrador, un 7%. ¿Qué recursos sonoros quieres? ¿Quieres que te ponga música, efectos? ¿Quieres que solo sea la voz? ¿Qué quieres? 63% música y efectos sonoros, efectos sonoros 15%, música 12%, solo voz 10%. Fijaros en que hay una ligera tendencia a preferir los efectos sonoros frente a la música. Esto, insisto, es respuesta consciente. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Vale, ¿qué variables hemos analizado? Esto fue la encuesta de hábitos que hicieron al principio muy rapidito y después analizamos todas estas cosas. Los conectamos al sistema, como veis aquí. Ella tiene conectados unos electrodos para medir su ritmo cardíaco. El nivel de atención lo medimos a través del ritmo cardíaco. Es decir, que ella lleva puestos, insisto, estos electrodos para hacer un electrocardiograma, del cual derivamos el ritmo cardíaco y la respiración. Ella lleva puesta esta banda. Nivel de activación emocional. Sabemos su nivel de activación. Si se está quedando dormida o realmente está enganchada en la historia a través de estos electrodos que veis que tiene aquí en la mano. Esos electrodos nos indican, nos están midiendo su sistema nervioso periférico y en este caso su actividad electrodérmica y nos indica su grado de enganche con la historia. Si se está quedando dormida, eso baja de una manera tremenda. Y medimos su valencia emocional a través de los músculos de la cara. ¿Qué es la valencia emocional? La emoción que tú sientes se mide de dos maneras. Una con el grado de activación, que es este. Yo puedo estar súper contenta y mi nivel de activación ahora mismo es súper alto. Pero ese nivel de activación que está en este nivel puede ser el mismo si yo estoy enfadada. ¡Muy enfadada! Pero este es positivo y este es negativo, porque aquí estoy alegre y aquí estoy enfadada. ¿Qué es lo que determina el tipo de emoción? La valencia de la emoción es esto, la valencia, si es positiva o negativa la emoción. Con lo cual, sabemos perfectamente qué tipo de emoción también estás sintiendo. Y eso lo sabemos con todo esto que veis aquí. Ella va a escuchar una cosa, estaba escuchando una cosa que le gustó muchísimo y por eso, pues vais a ver su cara y sus niveles aquí nos están indicando. El verde es felicidad, sonrisa. El naranja ha sido surprise, que es sorpresa. Con lo cual, cualquier movimiento en sus músculos de la cara nos está indicando su emoción. Exactamente qué está sintiendo ella en ese momento. Con lo cual, lo que tenemos al final es una completa radiografía de lo que está sucediendo en tu cerebro. Sabemos que por la respuesta periférica podemos saber lo que este señor está sintiendo y pensando. Y por eso analizamos la respuesta periférica para saber cómo tú estás procesando la historia. Hemos medido la creación de imágenes mentales. ¿Cuántas imágenes mentales estás creando mientras estás viendo la historia? ¿Cuántas y cuán vivas son esas imágenes? La conexión con la narrativa, es decir, tu grado de inmersión en la historia, tu identificación con los personajes, si has comprendido y has focalizado en la historia. Y después, al final, por si no fuera poco, los pobrecitos tuvieron que hacer una encuesta, un nivel de recuerdo, un test de recuerdo. Es decir, escuchaste la historia y después te hicimos cinco preguntas relacionadas con el contenido de esa historia. Eso nos mide la memoria, evidentemente, y sabemos si la codificación ha sido correcta o incorrecta o lo que sea. Bueno, como veis, al final lo que tenemos es un triángulo de medidas que están midiendo la respuesta fisiológica, la autopercepción, porque ellos están contestando lo que a ellos les parece y hacen un test de memoria. Así que tenemos su respuesta inconsciente, porque yo el ritmo cardíaco no lo puedo variar a voluntad, ni los gestos de mi cara ni mis reacciones, y tengo la respuesta consciente también. Así que con todo esto, lo que tenemos es al final una radiografía muy clara de lo que estos señores han sentido, pensado y recordado de las historias, las tres cosas. Bueno, esto es un poco, digamos, lo que hicimos. Vamos a ver los resultados. En el casting de voces. En el casting de voces lo que hicimos fue que escucharan, al final, ocho voces, dos por cada categoría, dos sintéticas, dos agudas, dos medias, dos graves. ¿Por qué dos? Porque una es femenina y otra es masculina. Por tanto, cuatro femeninas, cuatro masculinas, dos de ellas sintéticas. ¿Alguien se aventura a decirme, antes de que veamos el gráfico, cuál es la voz considerada más agradable? Muy bien, tres puntos y medio. Este es el gráfico muy claro. En las voces masculinas, las sintéticas son las, evidentemente, que menos se valoran. Seguidas de las agudas, las medias, las graves. Para que lo entendáis, lo que hicimos fue coger, ir a un estudio de producción, hacer un casting de voces y coger, medir acústicamente esas voces. Sabemos los tonos, nivel medio tonal de cada una de esas voces y, por tanto, decidimos coger, pues eso, dos agudas, dos medias, dos graves. El tono de la voz es el más característico a la hora de caracterizar una voz. Femeninas, lo mismo. Lo mismo, pero más bajo. Es decir, preferimos voces graves. Sabemos, por otros estudios también, que somos más tolerantes a una voz media femenina. No lo somos a una voz media masculina, pero sí a una voz media femenina. Es decir, las voces femeninas pueden estar entre media y grave y no pasa tanto. La voz del hombre tiene que ser grave. Y entre la preferencia, es decir, entre las valoraciones entre voces masculinas y femeninas, se prefirieron las voces masculinas. Y aquí es donde decía lo otro era políticamente correcto. Aquí ellos no podían medir lo que estaban haciendo porque estaban valorando cada voz por separado y tú estás puntuando en una escala. No eres capaz de saber en qué medida, porque no te vas a poner a sumar cada vez, para saber si estás valorando más una voz masculina o femenina. Y aquí es donde tenemos el lío, ¿no? Porque al final se valoran o se han valorado más las voces masculinas que las femeninas. Pero, pero, digo una cosa muy importante, por otros estudios que hemos hecho, siempre se produce un efecto cruzado. Es decir, las mujeres siempre prefieren las voces masculinas. Y las prefieren de una manera brutal. Es decir, las mujeres siempre valoran muy alto, comparado con los hombres, somos así, y valoras muy bajo la voz femenina, somos así. Los hombres no. Los hombres depende. Entonces, claro, tenemos una muestra de 65% mujeres, eso inclina la balanza muy claramente hacia las voces masculinas. Con lo cual, tomemos estos datos también teniendo en cuenta eso. Tenemos muchas mujeres, esas mujeres puntúan muy alto y siempre puntúan muy alto las voces masculinas. Y las femeninas las tienden a bajar. Podríamos entrar en una discusión sociocultural, pero no, aquí no lo vamos a hacer. Bueno, aquí digamos lo interesante es qué ha pasado con Alexa. Y Alexa, que fue quien contó las historias, en este caso podía haber sido Google Home, pero al caso es lo mismo, el efecto iba a ser exactamente igual, provocó una reacción bastante adversa. Y quiero que lo veáis en tiempo real, según, por ejemplo, este participante estaba escuchando la voz de Alexa. Quiero que miréis su cara y el gesto que él hace. Nerea sube corriendo las escaleras de su casa de tres plantas con tanta prisa que hasta asciende algunos peldaños de dos en dos. Y cuando escucha a la femenina, y esta sí que es más clara, pues mirad su cara también. Nerea sube corriendo las escaleras de su casa de tres plantas con tanta prisa que hasta asciende algunos peldaños de dos en dos. Vamos, que no. Os queda claro, ¿no? Simplemente mirando la expresión de su cara sabemos que, o sea, como, ¿qué es esto, no? Alguno incluso la miraba, ¿no? Tenemos otra que lo mira, ¿no? ¿Quién me está contando esto, no? Bueno, reacción bastante adversa. Entonces no puedo contar. Perdón, ahora. Nerea sube corriendo las escaleras de su casa de tres plantas. Ya lo hemos escuchado. Vale, por tanto, insisto, reacción bastante adversa. Bueno, no les ha gustado nada. Siguiente prueba. Eso fue el casting de voces. Donde escucharon, además, el mismo fragmento de todas las voces. Pero ahora ya escucharon tres historias. Esas tres historias lo que hicimos fue encargarlas a una persona, una escritora de originales, que ha escrito historias para, bueno, pues una empresa de audiolibros, con lo cual, bueno, pues queríamos controlar las variables al completo. Nosotros ya hemos hecho un estudio de audiolibros, que todavía no ha sido publicado. Y sabemos que en ese estudio utilizamos algunos fragmentos de algunas obras que se conocían. Y el problema que tuvimos en el test de recuerdos, que evidentemente la gente ya se sabía los datos. Con lo cual, en esta ocasión, lo que decidimos fue encargar las historias para evitar, precisamente, que nadie recordara absolutamente nada. Y, sobre todo, para controlar toda la historia al completo. Las tres historias tenían el mismo número de palabras, el mismo número de oraciones interrogativas, afirmativas. Es decir, está absolutamente todo medido. Duraban exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Para evitar cualquier desajuste en ese tipo. Por tanto, por eso eliminamos el utilizar un fragmento de un audiolibro real. Bueno, escucha de tres historias. Preferencia por el tipo de narración. ¿Qué tipo de narración les gustó más? Bueno, pues lo que hicimos fue, una de las historias se escuchaban plana a una voz. Mientras se dirige a la cama, se va quitando las deportivas amarillas manchadas de barro. Es decir, instrucción al locutor, léelo plano. Ya está, no hagas nada más. Instrucción al locutor, léelo interpretado. Léelo como tú lo harías. Tú eres actor o actriz. Léelo como tú lo sientas. Cariño, necesito tu ayuda. Pero nadie responde. ¡Maldita sea! Vale, narración interpretada, una voz. Y la tercera era una interpretación a dos voces. A lo mejor el cuerpo ya estaba allí. Sí, claro. Otro lo ha atropellado y se ha ido a la fuga. ¡Coño, Sara! ¿Qué más dará eso ahora? ¡Céntrate! Necesito saber si tengo que pillar el primer taxi que pase e ir a tu encuentro. Vale, vale. Perdona. Sí, quedan claras las tres variables, ¿no? Escucharon, variamos la historia. Una primero de una manera, otra primera de la otra, etcétera, etcétera. ¿Alguien se aventura a decirme el resultado? ¿Cuál fue la historia que más enganchó? Bueno, cuando les preguntamos de esas tres historias, con esos tres tipos de narración, ¿cuál es la que más te ha gustado y más se ha disfrutado? Pues, evidentemente, la que más se disfrutó fue la de los personajes, seguido de la narración interpretada y, por último, la narración plana. Cuando les preguntamos, bueno, cuando averiguamos cuántas imágenes mentales y qué vivas habían sido, es decir, creación de imágenes mentales, pues obtuvimos exactamente el mismo resultado. En cuanto a experiencia narrativa, es decir, qué grado de inmersión tienes con la historia, qué grado de identificación has tenido con la historia, pues lo mismo. Y en recuerdo, ¿cuál de las historias has recordado más? La de los personajes. Todo tiene su relación. Si yo atiendo más a algo, y aquí lo veréis ahora en la respuesta psicofisiológica, la respuesta psicofisiológica siguió, evidentemente, el mismo resultado, la interpretación con personajes fue la que más. Si yo presto más atención, ¿cómo sé eso? Por la actividad cardíaca, evidentemente, estoy prestando más atención a la historia interpretada y, además, estoy más enganchada porque mi actividad electrodérmica está diciendo eso, yo estoy creando más imágenes mentales. Y estoy más inmersa en la historia. Todo tiene relación. Si, además, he prestado mucha atención, he creado muchas imágenes mentales y, además, estoy muy dentro de la historia, la recuerdo más. Con lo cual, todo va en consonancia. ¿Por qué los personajes? Porque tenía mucha acción y tengo dos voces. Entonces, claro, evidentemente, el estímulo es muchísimo más variado y, además, tengo acción con dos personajes. Así que, bueno, pues tiene su lógica. Ya habíamos hecho hace años un estudio, en este caso aplicado a la radio, con una historia narrada y una historia con personajes y el resultado fue exactamente el mismo. O sea, la historia con personajes, con acción, fue la que mejor funcionó. Aquí vais a ver la reacción de una persona, de un participante, a las dos historias, a la más plana y a la que no lo es. Y vamos a ver su actividad electrodérmica. Aquí, os recuerdo, que es lo que ellos tienen en las manos y que mide su grado de activación emocional y, por tanto, su enganche con la historia. Aquí tendremos el ritmo cardíaco y su grado de atención. En cuanto accede al rellano del segundo piso, empieza a hiperventilar, pero no se detiene. Cruza la puerta de su habitación y la cierra de un portazo. El golpe es tal que los pósteres de Star Trek que forran las cuatro paredes de la estancia se agitan. Uno incluso se descuelga de la chincheta e impacta contra el suelo. Vamos, aquí un poco más y se muere directamente, como podéis ver, aquí y especialmente aquí y en toda esta línea de aquí. Es muy difícil mantener la atención en la escucha con un solo elemento y, en este caso, con una voz solamente. Y, además, si encima es plana, pues es exactamente lo que os pasaría a vosotros si yo continúo hablando así durante, lo sabemos, durante un minuto. A partir de un minuto empezará a bajar la atención y, a partir del minuto dos, se acabó la atención. Y me podría pensar si he comprado el pan para cenar esta noche o cualquier otra cosa. Con lo cual, bueno, tiene bastante lógica. Vamos a ver a la misma persona, pero escuchando la historia con dos personajes. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Lo que faltaba! ¡Ah! ¡No! Bueno, si no te apetece, ¿no? Lo decía por lo de la canción. ¡No, no hablo de eso! ¡No, no puede ser, Juan! Creo que... ¿Qué pasa? ¡No, joder! ¡No! ¡Cálmate, cielo! ¡No puedo! Creo que acabo de atropellar a algo o a alguien. ¡No jodas! ¡Mierda de día! ¡Voy a acabar en la cárcel! Bueno, como veis, aquí ya tengo variaciones. Lo más importante son las variaciones. Y aquí tengo muchas variaciones. Es decir, hay cambios de atención. Está despierta, está prestando bastante atención. La actividad electrodérmica es muchísimo más elevada que antes. De hecho, está por encima. Antes estaba por debajo de su línea de base. Antes estaba en uno y pico. Ahora está en 3,33. Lo cual implica que está bastante más enganchada. Su nivel de atención es bastante más elevado también. Ella tiene, estás a 66 de media. Estamos en 68. Y su variación aquí en emociones es... Esto se ha movido. Antes era prácticamente neutral. Bueno, pues ahí he visto la reacción ante una cosa o ante la otra. Sobre todo a nivel fisiológico. Bueno, eso en cuanto al tipo de narración. Y en cuanto al tipo de recursos sonoros. ¿Qué pasa si le ponemos ahora... Porque hasta ahora hemos escuchado las historias con voz. ¿Qué ocurre si le ponemos música o efectos o vete tú a saber qué? Lo que hicimos fue... Vale, tenemos una historia con voz. Una historia con voz humana o una historia con Alexa. Sin nada más. Valeria solo piensa en llegar a casa. Pero con el chaparrón que cae, la vuelta se convierte en una auténtica cruzada sin paraguas por la ciudad. ¿Pero qué pasa si le ponemos música? Valeria solo piensa en llegar a casa. Pero con el chaparrón que cae, la vuelta se convierte en una auténtica cruzada sin paraguas por la ciudad. Evidentemente, en esta sala se escucha fatal. Tenemos una reverb horrible. Y esto, escuchado con auriculares, cambia bastante. Sobre todo cuando vayáis a escuchar la binaural, que evidentemente aquí no se percibe. ¿Qué ocurre si le ponemos efectos de sonido? Valeria solo piensa en llegar a casa. Pero con el chaparrón que cae, la vuelta se convierte en una auténtica cruzada sin paraguas por la ciudad. ¿Qué ocurre si le ponemos todo y además le hacemos binaural? Aquí comparamos dos historias. Una sin nada y otra binaural. Vamos a escuchar la historia con voz y la historia binaural. A ver, tranquila. Para el coche. Respira. ¡Ya lo he hecho! ¡En medio de la carretera! Ponlo a un lado mejor. ¡No puedo tocar el coche! ¡Me tiembla todo! Pon los warnings y respira. Necesito que me digas qué ves. Tengo los cristales empañados. No veo nada. Sara, baja la ventanilla y mira por el retrovisor. Bueno, y a ver qué pasa. Vamos a escuchar la misma, pero con efectos, con música y binaural. A ver, tranquila. Para el coche. Respira. ¡Ya lo he hecho! ¡En medio de la carretera! Ponlo a un lado mejor. ¡No puedo tocar el coche! ¡Me tiembla todo! Pon los warnings y respira. Necesito que me digas qué ves. Tengo los cristales empañados. ¡No veo nada! Sara, baja la ventanilla y mira por el retrovisor. Es el mismo fragmento. Aquí tengo que dar las gracias expresas a Sonido de Ideas y a Raúl Montero, que fue quien, de manera desinteresada absolutamente, produjo la historia binaural para nosotros en esta investigación. Bueno, pues habéis escuchado sin nada y con efectos, y con música y binaural. Insisto que el binaural aquí es imposible de escuchar. Habría que ponerse unos auriculares, etcétera. Pero todos entendemos que se estaba escuchando en 3D. Bueno, pues vamos a ver las mismas variables. Disfrute imágenes mentales, experiencia narrativa y recuerdo. Y supongo que todos, sobre todo los que nos dedicamos al sonido, sabéis un poquito cuál es la historia que más imágenes mentales creo, más inmersión creo en la historia, más... ¿Alguien se aventura? La plana con la voz. Pero sobre todo con voz sintética. ¿Cuál te ha gustado más? Primero la binaural, después la que tiene músicas y efectos, después la que tiene efectos, después la que tiene música, después la que tiene voz humana, y después la que tiene voz sintética. Sí que es verdad que... Bueno, ahora cuando os veis imágenes mentales, muy clara, experiencia narrativa, muy clara, fijaros la subida que se produce en las músicas y en los efectos, y recuerdo también, entre música y efectos no hay una diferencia significativa. Es decir, científicamente cuando valoramos los resultados siempre hay que ver si hay diferencia, pero esa diferencia es estadísticamente significativa. Entre la música y los efectos no la hay, pero fijaros que los efectos sonoros están un poquito por encima que la música, que es algo que a lo mejor mucha gente podría decirme, no, a mí me gusta más la música, pero ellos mismos conscientemente, os acordáis de antes, nos han dicho que un poco más también los efectos. Bueno, esto indica que la historia binaural ha conseguido todas estas variables por una razón muy sencilla, porque en la historia binaural, además de tener todos los elementos, por tanto, mi grado de atención, claro, es decir, sube porque tengo mucho estímulo que me permite eso, recuperar atención y, por tanto, estar más enganchado con la historia. Pero además, en el caso de la historia binaural, una cosa que explicamos, y tenemos otra investigación realizada sobre ello, es cuando tú añades la tercera dimensión, cuando tú añades la dimensión espacial, te asemejas a la percepción humana mucho y eso hace que yo me sienta realmente dentro de la historia, inmersa dentro de la historia, porque para percibir algo con sonido necesito dos cosas, una es el qué y otra es el dónde. Cuando yo percibo las cosas, sé dónde están y es el oído el que me indica dónde están. Cuando tú me eliminas el dónde, yo tengo un problema cuando estoy escuchando algo. Por tanto, cuando tengo el qué y tengo el dónde las dos cosas, eso es lo que hace que yo realmente entre dentro de una historia, porque, insisto, me siento como en mi percepción real. Así que, este fue el resultado y la respuesta fisiológica ante el tipo de narración, pues, evidentemente, todo va en consonancia cuando hay un procesamiento cognitivo más pleno y, en este caso, la actividad cardíaca, la actividad electrodérmica, pues, fueron bastante más claras en el caso de la binaural. Es la primera vez que se demuestra que una historia binaural o con efectos y con música tiene un impacto en la respuesta fisiológica de las personas. Es decir, tu cuerpo cambia, hay una respuesta biológica ante ese tipo de estímulo. Con lo cual, bueno, el resultado es un poco ese. Vamos a escuchar a esta chica y su respuesta ante la historia solamente con voz. Cuando llega el primero, un fuerte aroma a especias que emana de alguna cocina le trae a la memoria el tailandés de la esquina y, con el día que lleva, Valeria se lo toma como una señal del destino. Demos un poco lo mismo, una línea bastante recta. Cuando no hay variaciones aquí o aquí, muchas, es porque te estás quedando, te estás quedando. En este caso, las historias duran aproximadamente siete minutos, es muy poco. Por tanto, ninguno se llegó a dormir. Hemos hecho un experimento antes, os decía, nosotros ya tenemos hecho un experimento con audiolibros y esos duraban cada historia veinte minutos. Al llegar a la tercera, muchos estaban dormidos. Cuando la historia era plana, sin música, estaban completamente sopa. Se nos quedaban dormidos. Pero en esta no llegaron porque eran más cortitas. Bueno, como veis aquí, no os lo he enseñado bien, ella está por debajo de su nivel de base en los dos casos. Vamos a ver qué pasó cuando ella estaba escuchando la historia binaural. Sufrió mucho. No, 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 no. Lo que faltaba. No. Bueno, si no te apetece, no. Lo decía por lo de la canción. No, no hablo de eso. No, no puede ser, Juan. Creo que... ¿Qué pasa? No, joder. No. Cálmate, cielo. No puedo. Creo que acabo de atropellar a algo o a alguien. Insisto, sufrió mucho. A eso se le llama vivir la historia en, vamos, con todo lo que tiene centro. Ella es una persona muy expresiva, tremendamente expresiva, pero os he querido poner primero la imagen previa para que veáis que, aun siendo expresiva, en la otra se estaba quedando dormida, o sea, directamente. Y en esta realmente la estaba viviendo, ¿no? Ya veis, sus niveles están, en este caso, bastante por encima de su línea de base y tenemos estos cambios que, sobre todo, en el ritmo cardíaco nos indican lo que se llama una respuesta orientada. Es decir, hay determinados momentos en que ella está, guau, enganchadísima, ¿no? Y baja la atención, pero otra vez le engancha. ¿Qué le engancha? El efecto de sonido, la música, eso es lo que le va recuperando la atención, ¿no? Los cambios de voz también producen ese tipo de respuesta orientada, como yo acabo de hacer ahora mismo, si subiera la intensidad o si subiera el tono de la voz, pero en un nivel muchísimo más bajo que si te mete un accidente de tráfico, si te mete una lluvia que cae de repente, un trueno que suena, etcétera, etcétera. Los efectos de sonido tienen un poder bastante importante en este caso. Aquí veis todos sus niveles de escuajeringados, lo de arriba es la respiración, esto es la actividad electrodérmica, esto es su ritmo cardíaco, es decir, bueno, un baile constante, ¿no? En ese sentido. Y vamos a ver esta también, que es la binaural, pero vamos a ver el efecto de la música, hemos visto el efecto del efecto sonoro, que es el accidente, vamos a ver el efecto de la música. Sabemos que la música tiene un poder emocional muy importante y eso es así y además sabemos además que puede modificar incluso tu comportamiento, pero hasta qué punto también modifica la respuesta fisiológica es una cosa que no sabíamos. Puede modificar tu comportamiento porque al final si yo te pongo una música te acabas moviendo, pero es que hay estudios que indican que aunque no te muevas tu corteza motora está activada cuando escuchas música, aunque no haya un movimiento visible del cuerpo, o sea que realmente la música sí que activa bastante. Vamos a ver cómo cuando entra la música y a pesar de que él no es expresivo, baila. Creo que hablas de Let's Dance. Sí, es esta. Uy, suena el primer timbre aquí en el teatro. Quedan diez minutos. Ya llego. Let's Dance. Na, 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 na. Te cuelgo. Vale, quedamos en la puerta. Luego vamos a bailar si quieres. Es divertido porque es completamente inexpresivo, pero está siendo así. Bueno, fijaros, este es el momento en que entra la música y este es el momento en que él empieza a bailar. Vale, y aquí podéis ver los niveles también. Esto lo hemos probado ya en muchos estudios y la explicación es muy clara. Tu atención va en disminución siempre y sobre todo si tienes un solo elemento va en disminución de manera bastante importante. Necesito en determinados momentos volver a recuperar esa atención. ¿Cómo lo puedo hacer? De muchas maneras, ya lo he explicado con la voz, pero sobre todo lo que más va a hacer recuperar tu atención es un efecto de sonido o una música que entra. Eso de repente te despierta y lo que llamamos recupera la atención. Estás durante un tiempo aquí, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar. Tenemos que volverla a levantar. La levantamos con un efecto, con una música, con un cambio. Eso se produce siempre así. Es lo que llamamos en inglés, pero es igual, es un efecto por destellos. Es decir, tú vas iluminando determinadas partes del mensaje y vas metiendo estos efectos para poder recuperar la atención. Si no, la atención va a ir cayendo inevitablemente. Como veis, aquí también él está muy por encima de sus niveles, de su ritmo cardíaco medio y de su conductancia media, con lo cual, bueno, pues, y aquí ya, bueno, la respiración, su respiración en el momento en que entra la música, su conductancia, su ritmo cardíaco, pues, ha variado por completo. En cuanto a la valencia emocional de las historias, pues, sabemos que básicamente las que han sido con solo voz y las que no tienen músicas, efectos, binaural, cualquier tipo de efectos, en líneas generales, la expresión es neutral. No hay una expresión emocional importante, aquí veis la línea y aquí veis la línea y en cambio en las historias, esa es la binaural, pues, ahí tenéis la diferencia, esto se mueve, hay diferencia, hay respuesta emocional ante ellas, ¿no? Las otras, pues, van un poco cayendo. Bueno, conclusiones. En general, primera, que la voz, se prefieren las voces graves, lo cual viene a reforzar, evidentemente, otros estudios que hemos hecho y las voces humanas frente a las sintéticas, el tipo de narración interpretada con personajes, después interpretada, siempre es muchísimo mejor la interpretación porque es propia del lenguaje oral, es una cosa bastante evidente y la siguiente es el tipo de recursos, músicas, efectos sonoros y binaural. Evidentemente, yo siempre digo voces, voces graves, pero voces graves para narradores, estamos hablando de un narrador, estamos hablando de la voz prescriptora, porque si yo tengo un personajillo, pues un personajillo no va a hablar con una voz grave, si es pequeñito, por ejemplo. O sea, estamos hablando de la figura del narrador, no olvidemos nunca, no es que, ah, bueno, todos los atores de doblaje tienen que tener la voz grave, no, porque tendrán que hacer diferentes personajes, o sea, hay que tener variedad, entendemos lo que eso significa. Lo que desde luego no gusta para nada, para nada, para nada, son las voces sintéticas, esto ya que lo tengamos claro, en el otro estudio ya lo dijimos, las voces sintéticas no están preparadas de momento para contar historias, sí para mensajes breves, informativos breves, pero no para contar historias. Emma. ¿Qué? Pero, ¿de verdad no puedo contar una historia? Es pesada, pero no, no puedo. Vale, pues entonces despido el acto. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues gracias a todos por venir. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues es el momento. Gracias. Gracias. Gracias.